Samara, Rusia, AP, bañe sede a dos personas, esa es la peculiar recomendación que le han dado a los residentes de Samara. La ciudad anfitriona del mundial está viviendo una escasez de agua tras acoger a un gran número de hinchas por el torneo. Una turista se baña en una fuente pública durante el mundial en Rusia. Foto, AP, la empresa de agua de la ciudad dice que una reciente ola de calor y los miles de invitados la han forzado a proveer un 10% más de agua fría de lo normal. Esto ha causado que la presión del agua se reduzca en algunos vecindarios, afición mexicana durante el juego de México contra Suiza. Foto, AFP, el consejo de la empresa, ahorre agua, bañese en pares, dice en un mensaje en su sitio de internet agregando una carita feliz al mensaje. Samara será la anfitriona del partido de Inglaterra contra Suecia el sábado por los cuartos de final, en esta nota, problemática bañarse agua Rusia. ¡Suscríbete al canal!